Si quieres saber cómo es el Cabe de Papas, bienvenidos a este vídeo. Buenos días. Buenos días. Buenos días de Dios viajeros. Con esa energía iniciamos este vídeo. Antes de comenzar pues quería contarles un secreto. Eli no sabe a dónde vamos ni qué vamos a hacer. Solo le dije que se ponga las botas, lleve ropa adecuada para montaña y punto. Y le dije que vamos a hacer un sendero. Pero más no sabe que le voy a llevar a que se maltrate un poco. Ella nunca sabía y siempre quería un Cabe de Papas. ¿Cuál es un Cabe de Papas en una comunidad en las montañas? Y pues le traje acá a Quimia, provincia de Chimborazo. Entonces calladitos. Entre tú y nosotros no dirán nada. ¿Lista? Atrás de la maleta. El sendero es por acá. Así, para arriba. Nuestro gría es Don Alonso. Sí, vamos a ver unas lagunas y a ver qué tan nos valía porque está hermoso. Está sola. No, 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 no. No, 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 no. A ver quién te viene a saludar. Hola. Ya te olieron ya. ¿Ya? Sí, abajo. Ellos son los que estaban ladrando. Oye, tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Ay, chum, ya me molé. Que no volví. Que no vamos a las lagunas. te traje a cavar papas no en serio don Alonso nos invitó no es nada guía de las lagunas sino vamos a cavar papas bueno vas a cavar tu si si me están cavando papas buenos días este es un paseazo que mentiroso que mentiroso me hizo poner botas ya llegamos por fin ahí está la turista a las lagunas buenos días como está buenos días buenas buenas como es un cave de papas don Alonso a ver acá le traje a la a la luna estas son las matas de las papas hay que separarlas mata por mata es más fácil mira ya subí la papa ahí entonces esto le arrancamos y van saliendo las papas que bellís y las separamos de la tierra algunas que son duras hay que quitarlas con las manos y las chiquitas que quedan esas ya van para los chanches si pero hay que juntarlas toditas porque saben nacer esta papa hasta la más chiquita vuelve a crecer vuelve a crecer pues a esa se le hace semilla también muchos pensarán que a veces la papa viene de un árbol si en Europa sobre todo bueno muchos extranjeros piensan que la papa viene de un árbol y en realidad es un tubérculo que viene de la tierra si de la pachamama miren aquí está el el gusano que come este es el el famoso cudo dicen que saben hacer los cazos venga si comen esto ustedes para la tos o no 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 hemos probado dale 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 que tal sacaban tus primeras papas que bacán ya ahí si sacude miren no pero si es un trabajo miren o sea poniéndose a pensar estamos en el mediodía pega fuertesísimo el sol dale y agacha el lomo y dale dale y dale una hoca el azadón ha sido para remover la tierra pero como ya se sacó la papa para que ya ocupan eso para no salen todas mira si ahí está no te cuento claro y miren no lastiman o no técnicas esta no no se va tan profundo la tierra para ver que no queden como estas ceñito que tal el cabe esta bien el sol nomas esta fuerte el del mediodía siempre pega siempre anda en el cabe o o también si cosecha otro tipo de vegetales por acá arriba por aquí solo las papas y las habas se veía que había choclos también o casi no mucho por aquí un poco nomás un poco en la parte de arriba solo papas y aguas nomás es que nosotros casi no tenemos bacterias por acá abajo tenemos solo el alto ahí se cosecha solo papas y aguas este costal ya está lleno y eso para que le pone la hoja de la papa arriba para que no se seque hasta como para que estén fresquitas si por eso todos los ya los costales que están llenos pues van poniendo las hojas de las papas que no seque Ya son la una de la tarde y pues todos ya tienen hambricita y la misma papa que se acabó se va a servir. Vamos colegas, solo ha venido a estorbar, diga, no ha venido a colitar la cama, vamos, vamos. Suéter, así se derritan del calor pero en cambio ya les protege los brazos, atrás del cuello, la cara y cuando pega las heladas también pues. Y bueno, en la tarde solo tengo fresco. Sopita de queso, don Alonso, caleta de gallina, papitas con cuyo y una cervecita no debe faltar. Hecho a leña, ¿no? Para que vean que así nomás, algo liviano. El infaltable. ¿Es el rocoto o el normal nomás? El rocoto. El rocoto. Bravos antes de ser aquí, si comen el ají y el picante. Fresquitas, diga, señorito. Bien fresquitas. Puti reventaditas, ve. Dios le pague. Papita, babita, choclo, ensalada. Pollo, chuleta. Pollo, chuleta. Algo suave, algo liviano nada más. Qué épica. Música 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 Gracias por ver el video 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 Acá Acá abajo para que si quieren comprar papitas Directo, vea, llame Venga si es posible acabar Se va llevando Papa fresca Son familia Con él, foto ni de chiste De Dios quiera De Dios quiera De Dios quiera Pero los demás que son familiares o vecinos Y así lo más son familiares Hay algunos más que no son familiares Pero así a la falta toca Son familiares de pelucones A la falta toca Ocupar Vea al camello Camila Y Martita ¿Qué tal es Trabajar en el campo? Sí, es bueno Trabajar en el campo ¿El sol nomás un poquito? Sí, el sol Y a veces cuando llueve las aguas Ahí no más Es jodido en las aguas A veces cuando la papa está abajo Y ahí no resulta nada para nosotros Porque nosotros investimos bastante En los químicos Y también los peones Se invierte bastante Y cuando las papas están baratas en el mercado No, no sale nada Y es chistoso porque Mientras van cavando la papa Se van haciendo bromas Van conversando de la vida Contándose cachos Algo de chismes Entonces, dele Entonces, qué lindo poder escuchar Y ser parte de esto Sí, ver cómo la gente Trabaja duro Así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pues por acá está nuestro amigo ya haciendo el la sellada de los costales como como es la actividad es la aguja de costal no haber viajeros pilas la aguja de costal para que sepan que también hay que agujita para esto pero es más rápido con la con la aguja de costal y ahí le va cociendo ya el remate pasamos por debajo así culminan las manos de el y deja ver las uñas las uñas cierre la mano vean las uñas negras negras pero bueno para que veas cuánto cuesta comerse una papita en un caldo si también conversar con cada uno de ellos interactuar es muy lindo porque es como que ya somos familia comienzan a conversar de sus historias de lo que han sido de lo que son de que cuánto tiempo llevan aquí y bonito conocer un poquito más de ecuador no vea Enseñamos la soja de la burla, vamos los arqueadores, enseñamos la cifra, ya listo, gota. Vamos, vamos Filemon, vamos Filemon, vamos, 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 no te voy a jalar, vamos, vamos conmigo, coche. Llegan luego de esa pequeña bajada ya los quintales de papitas a la vía. Acá ya llega el carro, a ver más luego. Sí. ¿Cuándo venden las papas? Mañana. Ya mañana está en la feria de Riobamba. ¡Qué belleza! ¡Chao, mijo! ¡Chao! ¿Asomarás, no? ¡Chao, mija! ¡Chao! ¿Asomarás, asomarás otro día? ¡Ya! ¡Ya, chao, chao! Hasta luego. Me gusta, hasta luego. Que le vaya muy bien, nos vemos en una próxima, hasta luego. Hasta luego. Con tierra en las manos, con tierra en las uñas y con poquito tierra en la cara, nos despedimos de esta aventura. Gracias, Alonso, por invitarnos al cabe de papas. Muchas gracias por visitarnos, por acompañarnos hoy en este día, para que la gente conozca un poquito de lo que se hace aquí en el campo, cultivando papas. Gracias a la gente que consuma lo nuestro, las papitas de aquí, de la tierra, de Quimia. Muchas gracias por todo. Mejor Dios le pague. Sí, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esto, que yo no sabía que íbamos a venir. Pero muy lindo compartir, muy lindo conocerlos y escuchar las historias de cada uno de ellos. Viajeros, un abrazo y valoren al campesino ecuatoriano. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ese fue mejor el remolcado.